Un Estado presente, un Estado dando respuestas en cada uno de los municipios y de las comisiones de fomento. Hoy tenemos una convivencia política entre el Poder Ejecutivo y esta legislatura, que más allá de las cuestiones normales que hay entre toda relación de oposición, gobierno, yo quiero rescatar y agradecer la actitud de este cuerpo y de esta legislatura, porque al margen de las diferencias que hayamos tenido, siempre, siempre hemos encontrado en esta legislatura el acompañamiento para las leyes trascendentes para la provincia de Río Negro. Es la primera vez en muchos años que el Estado no se endeuda. Y no vamos a caer en la cuestión fácil de que el Estado les tiene que cerrar los números por cerrar los números, o que el Estado es una empresa privada que tiene que dar ganancias. No estamos en ese concepto liberal, estamos en el concepto de que tenemos que ser responsables para las futuras generaciones y no seguir endeudando un Estado de que por sí tiene una deuda importante que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hemos logrado no tener que pedir auxilio al gobierno nacional y molestar a nuestra Presidenta para poder solventar los gastos del Estado Provincial. En el año 2011, la provincia había solicitado al Estado Nacional 220 millones de pesos para financiar sus gastos. En el año 2012, el monto solicitado al Estado Nacional bajó a 140 millones de pesos y desde el mes de junio del año 2012, la provincia no solicita ni requiere auxilio al Estado Nacional para cumplir con sus gastos y con sus compromisos mensuales. Gracias por ver el video.